Vamos al 3 con Anthony de Miel. Anthony de Miel responde lo que nadie se atreve a responder. ¡La esperanza, Anthony! La esperanza. La ESPE. La ESPE. La esperanza. Ida. Primera pregunta. El avance con la vacuna del COVID ha dado esperanza a la población mundial para poder salir de esta situación de pandemia. ¿Quién crees que ha sentido mayor esperanza en las siguientes situaciones? A. Díaz Ayuso tras conocer la aparición de la vacuna Pfizer y que así podrá abrir Madrid hasta en los puentes. B. Tomás Roncero cuando Messi anunció que se quería pirar del Barça. C. Esto exige background, pero yo creo que Anthony. Kiko Rivera de recuperar Cantora cuando se enteró de que su padre se lo había dejado en herencia a Semua, a él. No, no, Álvaro, puedes hablar. Increíble. ¿Qué exhibiría? Increíble. D. Diego Pablo, Rafa, Jordi o Iker después de un buen remoquetado. ¿Quiénes son? Explícate, Dani. ¿Quiere intervenir? No, el presidente no quiere intervenir, Anthony. No te quiere ayudar. Álvaro, repítelo. La pregunta es la que es. Se ha puesto firme, por línea interna. ¿La puedes repetir esta última? Sí. Diego Pablo, Rafa, Jordi o Iker después de un buen remoquetado. Yo no sé quiénes son, ni a qué se refiere, ni nada. Con que pone cara de eres un tolay. Yo no sé lo que es. ¿Pero Anthony sí que lo sabe? No, no, no. Pero bueno, se puede indagar, ¿no? Sí. La pista principal es remoquetado, imagino. Sí, sí, sí. Son cuatro. ¿Eran de Liverpool, años 60? Bueno, mayor esperanza. Yo creo que me voy a quedar con... A ver, Díaz Ayuso, por supuesto, que como cualquier dirigente político, espera que todo se normalice. Pero bueno, más o menos supongo que habrá sido una reacción contenida a medida. Tomás Roncero, bueno, pues que se vaya Messi del Barça, él sabe que nunca va a jugar en el Madrid, así que tampoco es para tanto. Así que me voy a quedar con Kiko Rivera, la herencia, Cantora y todo lo que viene después. Es que qué movida, los capotes. Le han hecho una entrevista de tres o cuatro horas, ¿no? Sí, sí, sí. Los capotes en la habitación ahí cuando... Es que no puede ser. Segunda pregunta. Situaciones esperadas requieren medidas desesperadas. ¿Quién es la persona, si te atreves a decirla, más desesperada que conoces? ¿Pero para qué? Sí, hay gente atacada. Sí, la vida. Sí, bueno, es que conozco muchos. Claro, uno siempre evalúa estas capacidades en función de cómo la tengas tú desarrollada. Y yo la tengo muy poco. Esta en concreto. Con lo cual, mucha gente me parece auténticos desesperados. Pero voy a decir... Pues mira, mi madre a veces. Qué descalado eres. Qué sinvergüenza. Tercera pregunta. La esperanza ha sido representada a lo largo de la historia, de múltiples formas. Concretamente, la mitología griega, ¿qué representaba? Hay cuatro opciones. Solo una es correcta. A. Una diosa con caballos alados verdes. De ahí que el verde sea el color de la esperanza. B. Lo único que quedó en la caja de Pandora tras liberarse todos los males. C. Un clavo ardiendo. Al que era necesario agarrarse si un hombre quería acceder al monte Olimpo. O de la última aceituna en un plato tomando el vermú. Voy a decir la caja de Pandora. Eso es... ¡Correcto! Cuarta pregunta. La esperanza de vida en España es de 83 años. Y la persona más longeva de este país fue una mujer que vivió 116. ¿Quién no te gustaría que llegara a esa edad de 116? ¿A 116? A 116. Por tu bien o por el suyo, añade el presidente. ¿Cómo? Añade el presidente por tu bien o por el suyo. Porque es la tercera persona. Hombre, por el suyo. Yo siempre busco el bien ajeno. Bueno, pues yo diría gente que ya con 50 o 60 los veo cascados, ¿no? Claro, no van a llegar en muy buena condición. Así que... Por ejemplo... Bueno, Juanma López y Turriaga. Yo creo que... Además, yo creo que él no quiere tampoco. Podría ser uno que no llegue a 116. Te recuerdo, Álvaro Benito, que se está emitiendo en YouTube. Ah, muy bien. Vale, vale, vale. Está bien la puntualización. Por ahora no he hecho nada. Te has girado bien. Y también, como veo muy desesperado a Germán Terz, pues tampoco. Es que 116 son 116. Claro, es que si alguien vive muy intensamente, es un marrón llegar a todo. Es una movida. Quinta pregunta. Es una cita. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas. ¿Quién dijo esta sentencia, esta frase, esta cita? Prepárate... Armán. A. Puedes empezar ya. Adolf Hitler. ¡Nan! 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 Esto tiene de una. B. Darth Vader. Yo soy tu padre. C. John Lennon. Magic. D. Velasco Carballo hablando del bar. ¡Nan! 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 Por favor, un poco de respeto. Un poco de respeto. A ver, la frase era soy un soñador. Sí, la frase es podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas. Espero que algún día te nos unas. Sí. Estoy perdido con esto. ¿Eso es una pista o qué? No. Yo creo que no. No, yo no. Al contrario. Sí. Bueno, te voy a dar una pista. Bueno, no te la puedo dar. No te la puedo dar. Es por ambiental. Es que me apetece decir Hitler. Pero claro, es que siempre lo ponéis... Las pruebas me repito, ¿no? Venga, Lennon. Eso es. ¡Correcto! ¡Correcto! Yo me hice ya madrime, ¿no? La canción de Imagine. Claro, es que ha estado a punto de falla presente por obvia, o sea, por obviente. Ahí está. Imagine. Qué ñoña. Una canción tan cansina. No, Antonio. Es que es una pereza. Sí, yo creo que no va a funcionar. Es meterse un polo de mermelada. No, no le va a gustar a la gente. Menos mal que tú no estabas ahí en la grabación. Es decirle a John Lennon, esto no va, chaval. Esto no va. No, no va a funcionar. Métele más. De single, desde luego, no. Métele más guitarra ahí. Más guitarra. Más guitarrón. Llamas rinco. Y yo con ahí. Sexta pregunta. ¡Cállate! La esperanza es lo último que se pierde, pero dinos tres cosas en las que ya sí hayas perdido la esperanza. He perdido la esperanza un poco en la capacidad de elección del pueblo de Estados Unidos. Porque desde hace años ya, desde las elecciones de Bush, de Bush hijo, tenía un amigo que había estudiado allí y eso. Y cada vez que luego ganaba Bush, antes me decía, no va a ganar Bush. Yo conozco bien a ese pueblo, confío en el pueblo estadounidense y tal. Y ganaba Bush. Y entonces, bueno, pues sí, yo creo que ya están demasiado maleados, toreados y les cuesta, les cuesta elegir bien. Y dos más, bueno, pues desconfío de que haya un remanso de tranquilidad para la selección española de fútbol. Después de los éxitos de las Eurocopas y el Mundial, pues hemos vuelto todos a meterle la presión habitual y previa a aquellos triunfos. Y una tercera... Bueno, ya no tengo ninguna esperanza puesta en que pueda retomar su relación materno-filial Isabel Pantoja. Esta me va. Séptima pregunta, Esperanza Gracia, una de las mejores comunicadoras, digo yo, Álvaro, de este país. No me cabe ninguna duda, yo la veo desde que tenía cinco años. Es una de las grandes gurús de la adivinación en España, cuyas frases son pequeñas perlas de sabiduría, como por ejemplo esta. Es que voy a hacer una pelota de nieve y se la voy a tirar al COVID-19, voy a conjurar al cosmos para que me ayude a congelar a ese COVID-19 que no vuelva a molestarnos más. Espera que tire otra bola. Yo me daré las manos, pero a ti te voy a dar también. COVID-19, desaparece de nuestra vida, desaparece. Oye, lo ha dicho con mucha contundencia. Y eso que se conserva muy bien, Esperanza Gracia. Sí, muy bien. Para sus 365... A través de bolazos de nieve. Ahora, Anthony, te toca adivinar a ti cuáles de las siguientes frases son de Esperanza Gracia o de Buda. Son las dos acciones, o Esperanza Gracia o Buda. A. A. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Buda o Esperanza Gracia. Buda. Eso es. Correcto. Correcto. B. B. Lo más importante no es el tiempo, sino las vivencias. Esperanza Gracia o Buda. Buda. Esperanza. La tercera. Miles de velas pueden ser encendidas a partir de una sola. Buda o Esperanza. Buda. Eso es. No, eso era correcta. Eso era correcta. Eso era correcta. ¿Estará Buda o no? Es tan increíble. Es suyo. Cuarta. Tu mente puede atraer todo aquello que piensas y envías no se sabe de dónde. Tu mente puede atraer todo lo que piensas y envías no se sabe de dónde. Esperanza. Esperanza Gracia. Esperanza. Eso es correcto. Y la última. Lo que de verdad desgarra el alma es el dolor de los que amas. Esperanza o Buda. Esperanza. Tremendo. Acertado. De 5-4. Increíble. Te quedan una, dos. Dos preguntas. ¿Ha comenzado Rafa Nadal, Álvaro? Acaba de arrancar el partido. Sí. Como está muy interesante la vida de mí, digo que acaba de empezar el partido. Primer punto, Nadal Rubles. He querido pillarle, pero no lo ha podido. Octava pregunta. La esperanza se define como un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos, según la RAE. ¿Para quién es más difícil admitir cuál es su gran esperanza? A. A Dani Garrido admitir que la esperanza de ver buen fútbol en España es con la Real Sociedad. B. Ya le pillaré al presidente. B. Antonio Romero admitir cuando Ramos debería dejarle un penalti a otro compañero. C. A Iturralde González, que la música más exitosa en España la hace Zetangana. O. D. A Ponseti, que para el año que viene ver ganar a un español en Fórmula 1 sería viendo un vídeo resumen de Alonso en el año 2006. Oh, qué buenas son todas, ¿eh? Voy a descartar la primera a Iturralde porque él ya lleva observando muchos años que el gusto general del pueblo español a nivel musical no es el correcto, según su opinión. Aunque sería un encuentro fantástico, ¿eh? Zetangana y Iturralde. Le pone a Pariri y Iturralde en 10 segundos, pero bueno. A Romero le costaría, pero bueno, lo descarto también. La duda está entre Dani Garrido y Ponseti. Y... Ha estado muy cerca Dani, pero voy a decir Ponseti. Sí, porque la Real es el equipo que mejor juega fútbol en España, sin duda. Y última pregunta. ¿En cuál de las siguientes situaciones relacionadas con los miembros de Carusel Deportivo de Estación Clásico tienes menos esperanzas puestas? A. Aquí pilla a todo el mundo. ¿Que Álvaro Benito sea parcial entre Real Madrid y Barcelona cuando propone temas para el larguero? ¿Estás hablando de mí? No, estoy hablando de... Ah, vale, vale, vale. No, le llamo al entrenador y le pregunto por los temas del larguero. Absolutamente imparcial, vale, siempre. B. ¿Que Talavera deje el victimismo con el Atlético de Madrid y lo considere candidato a la Liga de una vez por todas? Eso es imposible. C. ¿Que Dani Garrido abandone el periodismo deportivo y se rape al cero para dedicarse a la meditación en un templo en la cima de una montaña? Sin acabar a hostias. Sin acabar a hostias. Y D. ¿Que Sique Rodríguez celebre con una gran fiesta el Día de la Hispanidad todos los años que le queda de vida? Bueno, yo veo... Veo no tan complicado lo de Álvaro Benito y lo de Talavera. No lo veo tan complicado. Es gente, en el fondo, razonable. Y Dani Garrido yo creo que nunca abandonaría el periodismo para irse a un sitio así en algún retiro. Para eso no, desde luego. Que luego le agobiaría a la gente de allí y se esperaría. Y acabaría a palos. Pero sí, claro. Me voy a quedar con Sique, por supuesto. ¡Ya está sonando la música! La de Bolivia. ¿Qué es esto? ¡Que suene alto! ¡Qué maravilla, eh! Es la de Bolivia. Es el hino de Bolivia. ¿Qué pasará la historia? No, es el hino que los bolivianos nos dedicaron. Mira, mira qué coordinación. Mira qué coordinación. No han tocado juntos en su vida. Es una adaptación. Claro, esto es delay, claro. Unos estaban con el Quantum, otros con el Tailwind, otros con los así. Ahora, tío. Tiene su cosita, eh. Mira, mira, mira. Dale, coque. Siéntate, coque, y dale. Bien. No suena mal, Anthony, eh. Bueno, sí, es una versión andina, ¿no? Sí, claro. De construida, que estaba de moda ahora. Después de un botellón.